Entrevistamos a Roberto Cajina, experto en seguridad, para hablar sobre cómo la policía se ha convertido en el órgano de represión del actual gobierno. Para él, el gran desafío a futuro será recuperar la economía y la seguridad en el país. ¿Cómo puede la policía volver a recuperar la confianza de la población? El problema hay que plantearlo de esta manera. Unas nuevas autoridades con una vieja policía no es posible. Es decir, la policía actual en un nuevo régimen, en un nuevo gobierno, sería como un cuerpo extraño en un gobierno democrático. Si ha estado al servicio de una dictadura no puede estar al servicio de la democracia. Entonces, mi tesis es que hay que desmantelar a la policía. Desmantelar a la policía significa varias cosas. Un proceso de depuración, de revisión de los expedientes para determinar quiénes estuvieron directa o indirectamente involucrados en la represión sangrienta, la represión letal. Eso no significa decirle, ah, usted no se queda. No. Estuvo involucrado, pasa a la justicia. Y lo otro es comenzar a pensar en una nueva policía. Incluso yo planteo que ni siquiera con el nombre de policía hay que buscar que darle otro nombre, con otro uniforme, con una nueva academia o una academia de policía diferente. Porque en este caso, voy a hacer un paréntesis en esto, estos policías no aprendieron a matar de la noche a la mañana, no aprendieron a torturar de la noche a la mañana. Tienen que haber sido entrenados para eso. Y evidentemente esa es parte de la responsabilidad de Minta Granera, que estuvo prácticamente 12 años, 11 años en el cargo. Y ella, como directora general de la policía, estaba por encima de la academia de policía, de los planes de estudio y lo que se enseñaba. Entonces, en ese sentido, ella tiene un gran nivel de responsabilidad. ¿De qué forma podrá ser posible esa transición de la actual policía al nuevo órgano que usted propone? Un escenario que yo me imagino es que el ejército, a pesar de las críticas que se hacen, va a ser posiblemente la única institución del Estado nicaragüense que va a sobrevivir. No va a sobrevivir ni la Corte Suprema, ni la Contraloría, ni la Asamblea, nada de esto. Pero el ejército como institución va a ser la única institución que posiblemente vaya a sobrevivir en un nuevo gobierno. Y evidentemente el ejército tiene la capacidad de mimetizarse con el nuevo gobierno. Ya lo ha demostrado. De los 80 a los 90 pasó de defender un proyecto revolucionario a defender la democracia con el régimen del gobierno de Doña Violeta. Cuando cambió el régimen de los presidentes democráticamente electos y regresó Ortega al poder, hay una especie de identificación política con Ortega. Yo siempre he dicho que el ejército es un ejército camaleón. Es decir, que toma el color como el camaleón de la situación en la que se encuentra. Entonces el ejército va a tener capacidad de ponerse al servicio del nuevo régimen. Primero, las nuevas autoridades le tienen que dar facultades de seguridad pública que en este momento no las tienen. De capturar, de procesar e incluso de judicializar los casos pasándolos a una fiscalía nueva en este sentido. Para eso, yo creo que vamos a precisar inevitablemente de asistencia o cooperación internacional. Incluso se puede hacer un llamado a Naciones Unidas para el envío de cascos azules. Porque los cascos azules no solamente llegan a un país o a una región después de un conflicto armado, sino también después de graves conflictos sociales o políticos como el que estamos viviendo en Nicaragua. También pedir la asistencia de países individuales. Por ejemplo, el caso de España, el caso de Chile, el mismo caso de Colombia, que tienen suficientes fuerzas de seguridad pública, policía. Chile tiene los carabineros, Argentina, que pudieran colaborar con ese organismo internacional de Naciones Unidas, los cascos azules, y la participación del ejército para garantizar por un tiempo la seguridad pública hasta que logremos tener una nueva fuerza pública, pues me niego a llamarle una nueva policía, una nueva fuerza pública, una nueva academia, una academia de policía en donde estén formados los policías para estar al servicio de la ciudadanía y de la democracia, no del régimen, sino de la ciudadanía y de la democracia, porque esa es su función fundamental, garantizar la seguridad y la vida y los bienes de las personas que le garantizan su seguridad. Va a ser muy complejo. Tal vez decirlo suene un poquito fácil, pero el proceso en el que vamos a entrar una vez salido el régimen, ido el régimen de Ortega o terminado el régimen de Ortega, los retos son inmensos. ¿Y los paramilitares qué final podría entender en un futuro? Hay que recordar lo que decía un post en las redes sociales, los gobiernos pasan, los vecinos quedan, y entonces hay que recurrir a información de inteligencia que proporcionan los vecinos quienes estuvieron involucrados como parapoliciales, como fuerzas paraestatales, y tienen que ser procesados y pasados a la justicia igualmente, en la medida en la que independientemente que hayan cometido crímenes o no, estaban en esa organización, estaban en esos grupos parapoliciales. Es bien complicado, como te decía antes, va a ser bien difícil. Yo siempre he dicho que no hemos llegado al pico de la inseguridad. Al pico de la inseguridad vamos a llegar en los primeros meses o en los primeros tiempos del nuevo gobierno, de un nuevo gobierno. Ahorita estamos en un punto en el que sí, con estas organizaciones organizaciones como las que se organizó en fin de semana pasado en Carazo, con el Consejo de Defensores de la Patria, y otras que se van a ir creando, posiblemente en todos los otros departamentos, sí vamos a tener una tarea que va a ser gigantesca, pero va a ser necesaria enfrentarla, como te decía, con la sinergia de la expertise de alguna gente y con la voluntad política y el apoyo de tanto del nuevo gobierno como de la comunidad internacional. Suscríbase a Nicaragua Investiga. Más información en www.nicaraguainvestiga.com Más información en www.nicaraguainvestiga.com